Sigue esperando que suene su fono Aun sabiendo que yo la quiero y fondo Baby, esta angustia pesa como plomo Quiero decirte todo, yeah Él no te mira como yo lo hago Él más que tristeza y angustia nunca te ha dado Al lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que veas al despertarte No quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Dime cómo hago, dime, dime cómo Mírame, fijo a la cara Te juro que me voy si decís que no sentí nada Con mi beso quédate encantada Sabes que no fue un error lo de la noche pasada Sé que estás cansada de él En la noche sueñas con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Sé que estás cansada de él En la noche sueñas con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Él no te mira como yo lo hago Él más que tristeza y angustia nunca te ha dado Al lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que veas al despertarte No quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Ay, 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 ay Dime cómo hago, dime, dime cómo Ay, 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 ay Cómo hago, dime, cómo Ay, ay, ay Dime cómo ¡Suscríbete!